Música En uno de sus extremos la estancia es lindera a Fortinacha Hoy el partido tiene una ordenanza donde hay una zona de exclusión donde no se pueden aplicar fitosanitarios Y empezamos a forestar en parte para buscar alguna alternativa sostenible en esa área Y bueno, nos pareció oportuno empezar a forestar Primero pensando un poco en un macizo que divide más que nada la parte agrícola del pueblo Buscar alguna alternativa viable, tanto económica como social como productivamente Y bueno, hoy en día estamos con ese proyecto, la idea es extendernos un poco más Y bueno, esperando el momento oportuno para sumar un proyecto silvopastoril Música Música Música